Después de tres años y 111 millones de pesos, por fin se inauguró el Complejo Deportivo del Instituto Tecnológico de Oaxaca. Vamos a preguntarle a sus estudiantes qué les parecen estas instalaciones. 111 millones de pesos se construyeron solo en la construcción del Complejo Deportivo del Instituto Tecnológico de Oaxaca. La obra fue realizada por la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción de Oaxaca, aseguró su presidente, Orlando Hernández Montes. Enfatizó que la construcción la realizó una de las mejores empresas oaxaqueñas, por lo cual este proyecto se entregó en tiempo y forma, además que es un complejo de primer nivel. Hernández Montes agradeció el gesto del gobernador de Oaxaca, Gabino Cuenmonteagudo, quien creyó en la CEMIC para otorgarles la licitación del Complejo Deportivo. El presidente de la Cámara de Constructores recalcó que la inauguración del nuevo estadio del TEC complementará este proyecto. Fíjate que yo creo que le hizo justicia el gobierno del estado, el licenciado Gabino Cue, cumplió con la palabra primero de construirle al TEC esta unidad deportiva, y no solamente para el TEC, sino también para la ciudadanía oaxaqueña. Realmente es una inversión de 111 millones de pesos que aquí se ve reflejada, con una obra de mucha calidad, con todas las áreas que se atendieron, que fue campo de fútbol, pistas, la pelota mixteca, la alberca, que realmente yo creo que es importante que todos los oaxaqueños conozcan estas instalaciones, porque verdaderamente quedaron de primer nivel. Los alumnos de Lito manifestaron su felicidad por la construcción de las instalaciones, que serán parte para ellos y también para el uso del público en general. Pues están súper padres, la verdad, sí, sí les quedó muy padre, pensé que iba a estar más pequeño, pero no, está muy padre. ¿Qué vas a venir a ocupar aquí? Natación, natación sí, me gustó bastante, estoy muy contenta con esa instalación en especial, porque es el deporte que pienso hacer. Pues la verdad están muy bien, tanto la alberca como la cancha, y la cancha que está de este lado igual, la alberca que está aquí, la probunda, pues está súper bien para los chavos que van a practicar lo que son clavados, y las que están allá, pues para los chavos que van a practicar en cuanto a competencias, resistencia y rapidez. Ah, están muy padres, sí, como que tienen así de muchas de cosas para deportes, están muy padres. ¿Tú qué vas a venir a entrenar? Natación. Pues bien, están muy padres, están muy bien acondicionadas. Oye, ¿tú qué vas a practicar? Pues a mí no se me da mucho el deporte, porque prefiero el baile, creo, así que hasta ahorita no tengo una actividad establecida. Pues están muy bien, la verdad, espero que las podamos conservar así siempre. Sí, oye, ¿y tú qué vas a practicar, Mariel? Pues igual, como que nuestro enfoque es al baile, pero podría ser también natación. El complejo deportivo del TEC cuenta con cancha de fútbol, cancha de béisbol, cancha de pelota mixteca, fosa de clavados, alberca semiolímpica, canchas de básquetbol, cancha de fútbol rápido y áreas recreativas para estudiar. Con imágenes de Juan Carlos Chiñas para MVM Televisión Informo, Joshua Ramos.